Y yo quiero decirles a todos los hombres y mujeres presentes acá en nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Armada, de nuestra Policía y de nuestro Ejército, gracias, gracias por lo que significan para Colombia, gracias por lo que significan para mí como su Comandante Supremo. Ustedes son ejemplo diario de arrojo, de justicia, de unidad, de abnegación. Ustedes portan el uniforme de la patria para enseñar con el ejemplo, para infundir valores con el ejemplo, para demostrar en sus acciones al ciudadano que su presencia está para garantizar el pleno de sus libertades. Por eso, hablarles a ustedes en esta Navidad, aparte de agradecimiento, es para también transmitirles mi admiración, porque este ha sido un año icónico para nuestra Fuerza Pública. Y lo digo por lo siguiente, alcanzaremos en el año 2020 la menor tasa de homicidios en 46 años, hecho contundente del control territorial, de la presencia y de la capacidad de lucha contra el crimen organizado. Marcaremos también en el año 2020 esa tendencia que ha tenido nuestro gobierno de registrar las tasas más bajas de secuestro en casi cuatro décadas. Tenemos reducciones en delitos como las lesiones personales, los hurtos de residencias, los hurtos de automotores, los hurtos de establecimientos de comercio, la extorsión. Esas reducciones pueden ser superiores al 20 o al 30 por ciento en algunos casos. Pero también debo decirles que en este año su trabajo y su determinación nos permite también señalar que tendremos las mayores incautaciones históricas de drogas jamás adelantadas por nuestro país, acercándonos a esa cifra histórica de casi 500 toneladas. Esa cifra está también acompañada por haber tenido el mayor número de destrucción de laboratorios. Estamos hablando de más de 4 mil laboratorios destruidos. Y claro, también podemos decir que este año se registra la mayor erradicación manual de cultivos ilícitos jamás adelantada por nuestra fuerza pública. Esas demostraciones de talante y de talento, de esfuerzo y de entrega, de disciplina y convicción, también hay que decirlo, se unen a la tarea humanitaria, pedagógica, fraterna que han desarrollado ustedes en medio de esta pandemia. Porque la lucha contra el crimen demanda la tarea todos los días porque el crimen no se aísla. Por el contrario, el crimen trata siempre de sacarle ventaja a cualquier adversidad. Y ustedes demostraron que así como se cumple con el deber, así también están en los territorios llevándole esperanza, compañía, ayuda humanitaria, atención en salud a tantas familias. Y debo decirles a ustedes también que este año nos ha traído quizás el reto más grande de nuestra historia reciente. Pero ustedes serán siempre el ejército, la policía, la fuerza aérea, la infantería de marina, la armada que enfrentó al enemigo invisible del COVID-19. Y también son esa fuerza unida que ha salido a socorrer a quien está en necesidad, como lo hemos visto con su heroísmo y su coraje en la isla de Providencia. Siempre, al lado de los colombianos, lo vemos con la tarea que adelanta los cuerpos de ingenieros, con la remoción de escombros, con la entrega de alimentación, con la reconstrucción de los servicios públicos y también con la entrega de las viviendas a las familias que lo perdieron todo. Este año ustedes han mostrado más que nunca su fuerza y también su entereza. Y yo sé que en estas Navidades hay nostalgias. Hay nostalgias por el compañero que perdimos en el cumplimiento del deber. Hay nostalgia por aquellos que fueron arrebatados por el COVID-19. Hay nostalgia de pronto en las festividades porque sus madres y sus padres los estarán anhelando, añorando, pero su entrega al país los tendrá distantes de ellos, pero nunca distantes de afecto y de corazón. Hacía referencia a mi general Navarro. También a la nostalgia de la mujer querida, de la pareja querida, del esposo querido. Hacía referencia también a la ilusión del reencuentro. Y yo puedo decirles que lo tendrán prontamente, pero que en el cumplimiento del deber ustedes saben lo que Colombia los requiere. Como su comandante supremo, estar presente en esta celebración de Navidad es para decirles que están en nuestro afecto, que están todos los días en nuestras oraciones y que queremos que todos los días el avance que se dé sea para construir un mejor país. Sabemos también que nuestra tarea es continua, es ardua y es permanente. Que no hay domingos ni descansos, que muchas veces hay ingratitudes, que muchas veces hay señalamientos injustos, que en otras ocasiones la adversidad nos hace más difícil la tarea. Pero son ustedes los que han enfrentado con contundencia al Clan del Golfo, a los caparros, a los pelusos, al ELN, a la Narcotalia, a la Jaime Martínez, a la Dagoberto Ramos, a la Oliver Sinisterra y a cualquier otro. Y han entregado resultados que hablan por sí solos, como más de 119 cabecillas que han sido capturados o han sido dados de baja en el desarrollo de operaciones militares. Esas tareas, esos éxitos, son los éxitos de una fuerza unida, siempre vigorosa, nunca declinante y que jamás se deja amainar por ningún tipo de situación adversa. Por eso hoy venimos a desearles feliz Navidad, a desearles un feliz año 2021, a que sigamos trabajando unidos, patria, honor, lealtad. A que el emblema de Dios y patria de nuestra policía, que la defensa del azul de la bandera y que el camino para llegar a los astros nos guía todos los días. Y que la palabra divina, el acompañamiento de Dios y nuestras oraciones también motivan nuestros corazones. Gracias a todos ustedes, gracias por ser ejemplo, por su coraje. ¡Ajúa! Y vamos por la victoria. Vamos a celebrar entonces este encuentro con ustedes. De corazón, mi afecto permanente. Muchas gracias. Gracias.